El Museo Ramón Gaya de Murcia se suma a esta iniciativa de Sergio y de Beatriz del Instituto Cervantes donde se sigue insistiendo en una de las figuras y de las pensadoras más destacadas que ha dado nuestro país y como como digo estamos en el Museo Ramón Gaya y quizá pocos lo sepan pero este museo tiene una sala que lleva el nombre de María Zambrano a sabiendas de lo importante que fue la vida la obra y el pensamiento de la malagueña en Gaya se pensó y se consideró en dedicar uno de los rincones más singulares más acogedores del edificio a ella una sala que da una céntrica plaza de la ciudad de Murcia a esa realidad a esa realidad luminosa y sensual a la finura del mundo como la llamaba María Zambrano o como ella definía esta ciudad es lo más fino que he visto como le dijo a Ramón Gaya en una carta Ramón y María se conocieron en un periodo fértil de la segunda república en 1932 frecuentaron ese tiempo en que los dos participaban en uno de los episodios más solidarios más bonitos y más luminosos de nuestro tiempo como fueron las misiones pedagógicas desde entonces su relación fue intensa y extensa a pesar de la trágica situación de ambos y de sus vidas partidas en dos por una contienda de un exilio que como decían no acaba nunca fruto de esa amistad son algunos de los dibujos que conservamos en el museo en los que podemos ver a María Zambrano rodeada de gatos algunos escritos del pintor también escritos de María Zambrano sobre la pintura de Ramón Gaya pero a mí una de las cosas que me gusta destacar es la correspondencia cruzada entre ambos que se editó en un libro bajo título y así nos entendimos esa frase le escribió al final de sus días María Zambrano a Ramón Gaya y es la que le da título a esta relación epistolar que es un verdadero monumento a la amistad una curiosidad que nos muestra lo decisivo lo importante que fue esa amistad lo vemos en una anécdota en la que sabemos que Ramón Gaya era un pintor tremendamente solitario que no quería sufrir compañía por no gustarle mucho a las gentes o por sacarles de su centro por sacarle de la concentración que tenía para la pintura sin embargo hizo una especie de no no sé si de concesión obligación sino de deber porque él lo sentiría así de acompañar a las fratelas que es como llamaba a Araceli y a María era un momento en el que la hermana la hermana menor estaba enferma y Ramón iba a todas las tardes a verlas porque las veía tremendamente agobiadas y les hacía compañía y literalmente decía Ramón no puedo regatearle a María esas dos o tres horas las únicas que tiene la pobre de volver en sí en ese tiempo romano de exilio se vieron prácticamente a diario lo cuenta también Ramón Gaya en algunos de sus escritos se veían en el café greco en la piazza di España en la vía del babuino en una frutería una trattoria pero donde Ramón la recuerda no más feliz ni más triste sino más plena nos dirá más completa era en la vía apia en un monumento en un relieve muy perdido muy gastado de una tumba romana que también es la portada de ese libro que hemos dicho de cartas se movían muy bien por esa ciudad juntos y María era para Gaya una criatura creadora que más que hacer tal cual cosa parece ser la nos dijo y para María Gaya encerraba en su obra esa misteriosa vida de la pintura ambos supieron acompañarse sin quitarse soledad como nos diría también el propio Ramón Gaya y ambos fueron seres que supieron el deber del artista que no es otro que abrir camino como decía la propia María en sus palabras lo propio del ser humano es abrir camino porque al hacerlo pone en ejercicio su ser la acción ética por excelencia es abrir camino así que desde el museo Ramón Gaya seguiremos como decimos insistiendo en esta gran figura y celebrando a María Zambrano y a Ramón Gaya enhorabuena al Instituto Cervantes por este trabajo ah 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 ah